Música ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy César One, bienvenidos a un nuevo episodio de revisión de jugadores de los Team of the Season Esta vez de la MLS, como ya sabemos ha salido un auténtico equipazo tanto de la MLS como jugadores de Latinoamérica La verdad increíbles, cartas muy bonitas, pero ahora vamos a ver a una de las cartas que al principio del juego estaban muy muy rotas Que se trata del señor Joseph Martínez Bueno muchachos antes de continuar, siempre si a ustedes les gusta este tipo de contenido le pueden dar un like Y si son nuevos en el canal, que me imagino que sí porque recién estamos comenzando Pueden suscribirse, darle al botón que está por acá abajo del video y así me apoyan un montón para poder seguir Ahora vamos con este jugador, la verdad interesantísimo 400.000 monedas, tuvo que subir su rango de precio para poder comprarlo porque estaba extinto Que tenemos ahora por 400.000 monedas, tenemos un jugador con 4 de movimientos hábiles y 4 de pie débil Muy bien, muy bien para un delantero 1.70, ya sabemos que los jugadores bajitos en este juego se mueven mejor, así que interesante Índice de trabajo, elevado a medio, perfecto Elevado a bajo sería mejor para un delantero, pero elevado a medio no está mal Con respecto a los atributos del jugador, su ritmo no puede ser mejor 99 de ritmo, no sé por qué le pones 99, porque yo veo 96 de aceleración Me imagino que pesa más el sprint, pero muy bien Con respecto a los tiros, perfecto 99 de posición de ataque, perfecto 99 en remates, 97 en fuerza de tiros Tiros largos, flojea un poquito, pero no creo que utilicemos mucho los tiros largos, no creo que afecte mucho Boleas 90, penaltis 95, perfecto Pases, falla en visión Pero como vamos a usar lo delantero no vamos a necesitar tanto la visión, así que no es tan importante Pases cortos, perfecto, 90 Efecto, 89, muy bien Regate, sus estadísticas de regate son una locura 99 agilidad, 99 balance, 97 reacciones, 95 control de balón, 91 en regates Y 90 en compostura, increíble, la verdad, increíble Esta carta en la cancha se debe de mover increíblemente Defensa, cabeceo 99 A este jugador siempre le han puesto alto el cabeceo, así que Vamos a ver, vamos a hacer un par de centritos para ver qué tal cabecea Físico, perfecto, salto, energía, fuerza, 90 Ojo, fuerza, 90 Bueno muchachos Una carta muy muy interesante, la verdad, tengo muchas ganas de probarla, así que Vamos allá Vamos con el primer rival Uy, lo tumbaron ahí Buen posicionamiento ahí Buen giro, muy buen giro ahí Ahí se rompió el tobillo para patear Muy bien su regate Muy bien su regate Con zurda Ven, Joseph Ven Uy, 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 ahí lo movieron, ah Joseph Uff Qué golazo Qué golazo Qué golazo Como A ver, su posicionamiento Muy bien Su giro Con el amado de tiro Muy bien Y aparte Como tiene fuerza Es difícil parar Cuando haces ese skill Su definición Y su potencia de disparo Perfecto Ey ¿Qué fue eso? Mataron a Messi Yosef, velocidad Cuerpo Bien Muy bien ahí Vale Pizadita Uy, no Bien ahí, ah Me encanté Yosef Amadito De lejos No Está roto Está rotísimo Tiro lejano 79 Tenía, ¿no? Es una mentira Qué golazo Qué bien ahí A ver Uff Ya se hacía esa A ver ahí Qué buen posicionamiento Se va ¿Qué fue eso? Bueno, para probar su pie débil Cuatro de pie débil Muy bien Uy, se va Se va Primer partido Muy buenas Primeras impresiones Fuerza Velocidad Regate Definición Muy completo Completísimo Muy bien Me ha gustado demasiado Vamos por un segundo partido Un poquito Desfasado el equipo ¿No? Pero igual Cualquier equipo Te puede complicar ahora Está Roto Está roto Buen pase ahí Ah El rival sabe Que eso va a ser gol ¿No? Uy, bueno Estaba complicado Pero casi Ah Uy, te la comiste Uy, bueno O sea O sea Es tan killer Que hasta acá hace esos rebotes Qué horrible León Cabeza Cabeza Uy Offside Pero vieron Vieron lo que iba a hacer ahí Qué espectacular Ojalá Ojalá Una suscripción Una suscripción Una suscripción por parte De ustedes Ok Conclusión En el jugador Ritmo 10 de 10 En serio Eso S99 Ritmo Definitivamente Se siente Muy bien En ritmo Tiro 10 de 10 Su tiro largo Incluso yo le pondría más O sea No necesité ponerle un estilo de química Porque con básico Va perfecto Tiro 10 de 10 O sea Prácticamente Todo lo que patié Entró Excepto Un Excepto algún tiro Pero que era medio complicado Sin embargo Muy bien en tiro Pases Muy bien también en pases Si les falla la visión Les falla un poco la visión Los pases con triángulo No son tan buenos Pero su pase corto Muy bueno Y su efecto Para los pases cortos Y sobre todo Para el tiro Perfecto Regates 10 de 10 Así de simple 10 de 10 No tengo nada más que decir Muy buen regate Con respecto Al cabeceo La verdad Tengo que ser sincero No centro mucho Pero estoy seguro Que va bien Físico Energía Bien Te aguanta todo el partido Fuerza La verdad Si Tiene esos 90 de fuerza Si no me equivoco Le metí un triangulazo Para que vaya hombro a hombro Con un defensor Y le ganó Y no definí bien Porque si cojo Pero Bien Muy buena fuerza La verdad Me ha sorprendido A este jugador ¿Cuál es mi calificación? 10 de 10 Muy buen delantero Muy buen delantero Calidad Precio Vale totalmente Las monedas 10 de 10 400 mil monedas Bien pagadas Por este jugador Vas a tener un delantero Completísimo Va a ser un fastidio Va a ser Una completa Pesadilla Para el rival Este jugador Así que 10 de 10 Bueno muchachos Espero en serio Que les haya ayudado Esta review Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente review Vamos a ver A que jugador Más probar Así que Nos vemos Adiós All my questions Just to show me Adiós